Mi cabello para mí significa identidad porque me identifico mucho con mi cabello y poder llevar el cabello como lo llevo significa poder ser yo misma. Me gusta demostrar que puedo representar los rasgos más característicos de mi familia y que puedo ser quien yo quiera ser. Gracias por ver el video.